No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un diente a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que él no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Te nota y se siente Después de besarte No pude haber caído del mejor hermano La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más Te amo ¿A poco no mi primo hermano? Es maquinaria compadre Con ese corazón que él no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Te nota y se siente Te nota y se siente Después de besarte No pude haber caído del mejor hermano La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más Te amo No pude haber caído del mejor hermano Gracias por ver el video.